Hola como estas? Franklin Lisiac aquí nuevamente y hoy estamos con el décimo video de nuestra secuencia del desafío de 90 videos, un video diario durante 90 días y traigo acá para ustedes hoy cuatro formas correctas de utilizar el facebook y cuáles son estas cuatro formas primero es comprensión del mercado con el facebook es posible hacer una estrategia en internet para comprender tu público comprender el comprador ideal de las soluciones productos o servicios que tu negocio ofrece y cómo hacemos eso acá en Tri y cómo hacemos con nuestros clientes y cómo recomendamos que ustedes hagan es muy simples debes de preparar un formulario de google forms por ejemplo con las dudas con las preguntas o con las informaciones que quieres entender de tu público y promover es en facebook para las personas que tengan el perfil de tu comprador ideal por ejemplo si tu producto solución que usted vende es para un público joven debes de crear las preguntas en el formulario de google y promover este informe para un público joven y un consejo acá para estimular a las personas a completar el formulario es dar un regalo para las personas por ejemplo si al final al completar el formulario ellos tengan acceso a un libro digital sobre un asunto de interés y hay grandes chances que más personas completen tus cuestiones tus preguntas ok cuál es otra forma que podemos utilizar para desarrollo de productos en facebook también es una buena herramienta para desarrollar y probar nuevos productos al captar la información específica de un público que estás promoviendo tu informes al tener esa información puede desarrollar un producto por ejemplo al direccionar las preguntas identificadas que las personas no saben cómo hacer contratación de personales acá usted tiene una oportunidad de crear un curso de entrenamiento un servicio para hacer contrataciones de personales entonces el facebook además de hacer pesquisas de mercado te permite tener informaciones para desarrollar y probar nuevas soluciones en el mercado eso acá hacemos muchísimo en ti también para nosotros nuestra solución a los servicios que ofrecemos muchas de las ideas de las necesidades que las personas poseen en internet sacamos con pesquisas en facebook una otra forma de utilizar el facebook también es para conquistar clientes pues poseen muchas personas muchas personas muchas personas utilizan el facebook acá en paraguay por ejemplo la mayoría de las personas que poseen acceso a internet tienen un perfil en facebook entonces prácticamente en facebook hay personas para comprar cualquier solución o producto entonces debe armar una estrategia en internet para conquistar a esas personas conquistar esas personas y hacer con que ellos se transforman en clientes de tu negocio y como es una forma que puedas hacer eso es promoviendo contenidos relevantes para personas con el perfil de comprador ideal de tus soluciones haciendo con que esas personas lleguen a tu página web a tu blog consuman esos contenidos capta el contacto de esas personas envíes más contenidos durante un periodo y solamente entonces hagas un contacto comercial y ofrezcas tus soluciones servicios de productos para esas personas es una estrategia un ejemplo rápido de cómo hacer una estrategia para conquistar clientes en facebook no promueve directamente tu producto promueva contenido relevante promueva un artículo de blog un libro digital que resuelva un problema de un comprador ideal de tu negocio y durante un periodo envíe más información relevante para esa persona y así entonces solamente después de eso es recomendable ofrecer las soluciones o servicios que usted ofrece y por último una forma otra la cuarta forma de utilizar el facebook es relacionamiento con clientes como la gente están prácticamente todo el día conectado en facebook o varias horas del día conectados en facebook es un buen canal para hacer relacionamiento con ellos de qué manera promoviendo contenidos de tu marca para fidelizar a tus clientes resolviendo otros problemas que tus clientes poseen que has identificado en las pesquisas mediante una buena atención al cliente hoy en día es común hay muchas pesquisas internacionales que indican que las personas quieren ser atendidas o sea el SAC sistema de atención al consumidor las personas quieren ser atendidas por el facebook por el chat del facebook entonces si tienes una política de respuestas por el facebook es una buena herramienta también de hacer relacionamiento con tus clientes resolviendo esos problemas mediante una conversación en facebook ok hablé acá cuatro formas correctas de utilizar el facebook hay varias formas pero esas son cuatro formas fáciles, simples y que realmente te darán resultados si conoces a personas, compañeros de trabajo, amigos o tu jefe o cualquier persona que sea que está necesitando de contenido y de ayuda para hacer una estrategia en facebook comparte este material con ellos que tengo certeza que tendrán excelentes resultados si te gustó este video dale like si no te gustó el video dale un dislike si tienes otras dudas sobre facebook sobre otros asuntos de marketing, negocios y ventas haga un comentario aquí abajo pues queremos saber si estamos por el camino correcto y también queremos saber otras ideas para producir contenidos para ustedes ok? que tengas un excelente día que alcance todos tus objetivos y nos vemos en el próximo video en el próximo video